Julio César Márquez le decía nuevamente para darle contexto al diálogo, le decía que esta mañana el estimado Julio César Márquez me enviaba tres fotografías que está viendo en pantalla y me dice que se desquitaron feo, que 12 años estuvieron ahí sin que pasara nada y que casualmente, yo no creo en coincidencias, cuando el tema de la guardería ABC del incendio está nuevamente en la agenda nacional, son vandalizados memoriales como este hoy que también Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea, puso el dedo en la llaga en la mañanera y ya veía usted a Julio César Márquez, papá de Yeye, uno de los niños, de los 49 niños y niñas que murieron en aquel fatídico incendio de la guardería ABC Julio César, a ver si ahora sí te saludo con mucho gusto espero ahora sí ya que me estés escuchando querido sí, me escucho mejor Julio César gracias Vicente, pues dentro de todo siempre me da gusto saludarte pues efectivamente 12 años, 12 años de casi 13 porque ese memorial inicialmente fueron cruces de madera en una primera instancia y lo colocaron a escasos días de ocurrir a la tragedia del 5 de junio en 2009, ciudadanos indignados, ciudadanos que exigían y se convirtió en un símbolo, en un símbolo de lucha, de memoria, de recuerdo, de exigencia y pues casi 13 años se había mantenido sí, en algún momento, en algunas ocasiones daños menores ocasionados por vándalos, pero esta vez como hablábamos en la mañana sí se ensañaron bastante prácticamente lo estuvieron retiraron o quitaron absolutamente todas las cruces las que pocas que se veían en pie en las fotos inicialmente pues estaban en vilo prácticamente sobre una rayita de acero nada más, ya casi no ensambladas y pues optamos por retirarlas por completo para protegerlas de que se las llevaron Mi querido Julio, ¿coincidencia? Pues, como bien reseñaste ahorita hay un parte policíaco que refiere que por la madrugada cerca de las 5 de la mañana hora de Sonora se tuvo a una persona bajo los influjos del alcohol y de alguna sustancia como responsable del daño pues material el daño ocasionó a las cruces de la guardería ABC pero la verdad es que a estas alturas y después de tantos años de infamia de engaños de mentiras es más difícil o es más fácil dudar que creer sinceramente no es tan sencillo decir sí, fue obra de un vándalo obra de una persona que no estaba en sus cabales y ya punto la verdad es que no es tan sencillo no es tan sencillo dejarlo pasar de esa manera Vicente quizás fuera lo lo mejor o lo mejor pensarlo de esa manera para dejar de especular o de pensar pero pues te repito es muy complicado muy complicado creer bueno si un borracho si me permiten la expresión si un borracho vandalizó el memorial de en memoria pues el memorial dedicado a los niños que murieron en el incendio de la guardería ABC ¿cómo entender que otro borracho escriba cualquier cosa con total impunidad en Twitter? en Twitter ¿cuál es un borracho? ¿cuál es un borracho?